Cuidado de baño, ¿verdad? Ahora sí, pues... Un, dos, y tres Dale, vente, vente, vente ¡Date patadas! Otra vez, porque no saltas ¡Date que salta! Dale papi, que papi te vea ¡Tres, pues! ¡Cierra la boca! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ay, gana! ¡Ah, no, muchacho! ¿Y la burua? No, todavía falta Vamos, todavía falta Sin llorar, ¿o quieres un flotador? ¡No! Entonces, tú vas a meter sin flotador Ya no sé qué Falta, falta, mi amor Ahora vamos a saltar ¡No! ¡Quiero casa! ¿Tú quieres saltar tu casa? ¡No! ¡No! Ya me puse brazos Esto es que también ¿Tú quieres saltar? ¿Tú quieres saltar? ¿Tú quieres saltar? ¡Uno, dos, y tres! ¡Tres patadas! ¡Tres patadas! ¡Tres patadas! ¡Uuuu! ¡Todo tiene el consumo abierto! ¡Una! ¡Son tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca celda! ¡Ahí va bien! ¡Eso es! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Usted es solita! ¡Muy bien! ¡viste! con la boca sembrada y lo tragan